¿Qué es lo que ha pasado? Un niño de unos 13 a 14 años agredió a su hija y al parecer... Desconfiendo, no es la primera vez. No es la primera vez, entonces... ¡Mira, tía! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un día le regañó a mi madre. Era bonito. Venga, vinilo para acá. ¿Qué va a estar hablando nuestro padre? Vinilo para acá. El paso de la mano se va a hacer un más pegado. Vente conmigo, ven. El paso de la mano se va a hacer un más pegado. A ver. Vamos a ver cómo se va a pasar. Yo te prefiero para después de la justicia y a hablar antes que lleguemos a manejar más males peores. ¿Pero él quiere interponer denuncias? Sí. ¿Habría que filiar a la otra parte? Al menos. ¿Al menor o al padre? ¿Usted sabe dónde tiene el padre de mí? Ah, eso lo voy a mandar un traje de aquí atrás. Lo que no quiero que vaya porque lo hay que encobar a la represaria porque no se le da. No, lo que quiero es que me diga dónde es para hablar con él. ¡Papá, que nos pega! ¿Tú tienes intención de denunciar los hechos? ¿Tú no quieres denunciar? Pues claro que quiero denunciarlos. ¿Denunciar los hechos? Porque es que es continuo. Que no se encuentren en historia. Es que es todo día continuo, todo día continuo. Vale, vale. Pues nada, pues vámonos. Como quiere denunciar los hechos, entonces nos tiene que acompañar para que nos diga cuál es el domicilio y ya hablamos con la otra parte. Digamos que es cosa de crío, de niño. En que van a jugar siempre aquí a un parque que hay aquí cerca y parece ser que cada vez que vea este grupo de chavales, pues hay un niño aquí que tenga su victoria, que los agrede. Hola. Bueno, usted es el padre de... Nos ha llamado un vecino de aquí de la zona que al parecer su hijo le pega bastante al viejo suyo. En este caso ahora tiene como arañazo y tal y en principio este hombre dice que ya está cansado del tema, de que su hijo le agreda siempre al niño y tal, que dice gordo, que así y tal y bueno, en principio ahora lo que va a hacer es denunciar el tema. Dice que había hablado con usted varias veces, pero que no pone remedio. No sé si usted ya más o menos sabe de lo que yo estoy hablando. Si se ha ido me cogen blanco ahora, pero aquí no he venido. Indistintamente el problema es que su hijo tiene un comportamiento con el resto, no solamente del que nos ha llamado, sino de varios del barrio que los tiene amedrentados, que no pueden ir a las pistas porque les pega, le insulta y demás. Entonces, yo no sé si usted sabía que su hijo era un poco más violento con los niños de su edad. Que usted tenga conocimiento de ello, para que hable con el niño, a ver si puede rectificar al niño en su comportamiento y nada. El padre de un niño concreto tiene interés en denunciar. Ya es una cuestión, nosotros ahí no podemos meternos. Es una decisión de él. Un niño que se pelea, pero vamos, pero se pelean ahí, ahí, yo no sé cuánto. Exactamente, pero se ve, yo no he visto a su hijo, se ve que lo mismo su hijo es más fuerte que los demás, pero los otros son más chicos, no sé. Para 13 años tiene... ¿Está grandote? Es un borrico. Entonces, claro. Es un borrico, pero vamos. ¿El otro qué edad tiene? Son chicos, son todos chiquitillos, son todos chicos. ¿Son pequeños? Muy pequeños, sí. Que también tiene los niños que hay que ser de alguna parte. Sí, si los niños se pelean entre ellos, pero el suyo es más grande, lo que estamos hablando, y entonces los otros se quedan amedrentados y al final ha derivado en esto, en que un padre ya se canse y tome la decisión, una decisión que en este caso son niños, ¿no? Bueno, gracias, caballeros, buenas tardes.